Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles con Alesa. Les cuento que este miércoles, lo que tengo ganas de hacer, vieron que venimos haciendo Facebook Live las últimas par de semanitas por diferentes motivos, pero al final hemos hecho Facebook Live. Entonces, cuando estoy respondiendo a las preguntas del Facebook Live, que dicho sea paso, me encanta, me encanta que participen, como lo vienen haciendo y se las súper agradece. Pero cuando estoy respondiendo a las preguntas, obviamente no puedo estar leyendo mientras pienso lo que voy a contestar, así que se me pasan un montón de preguntas en el mix que se quedan sin responder y pensé que hoy sería un excelente día para tomar de esas preguntas y llegar a las que tal vez no pude llegar durante la semana pasada. Así que vamos con preguntas de mi último Facebook Live. Y esta, van los espejueros importantes, si no, no veo nada. Y esta la manda José Castillo de Costa Rica y dice, Alessandra desde Costa Rica, ¿por qué las mujeres no hablan de sus masturbaciones? Y me manda muchos besos. Y José, qué interesante pregunta, porque tienes toda la razón. Es un tema muy poco cómodo para muchas mujeres, muy poco habitualmente manejado públicamente, o no sé, no se habla mucho a la masturbación femenina, ni entre chicas, ni generalmente las mujeres lo van conversando por ahí con sus parejas. Creo que tiene que ver mucho con lo que han sido los condicionamientos sociales con los que crecimos. Vivimos en una sociedad que aplaude mucho la sexualidad masculina desde el lugar del placer, de la conquista. Los chiquitos desde que son jovencitos están, o sea, el dictamen es con todas las que puedas. Y a nosotras es, cierra las piernas y tú sabes, con ninguno, que nadie llegue al gran tesoro. Entonces son mensajes muy distintos para hombres y para mujeres. Para nosotras las mujeres hay toda una cuestión de mucha negatividad con el tema del placer sexual, particularmente. Y creo que hay dictámenes sociales que llevan a muchas chicas a no animarse a la masturbación o así lo hacen, hacerlo con mucha vergüenza, hacerlo escondidas, no ser un tema del que se habla. Y es bien interesante que resulte tan tabú, también porque te diría, y te lo comento así como dato que me surge a la cabeza, que hay dos temas realmente como que complicaditos para muchas mujeres en términos del tabú. Uno es la masturbación y otro es el sexo anal. Y si lo piensas es loco porque la masturbación es como que lo más vainillita, lo más sencillo, lo más de principiante. Y el sexo anal es un poquito más complicado y ponerlos en la misma categoría de tabú parece un poquito loco. Pero bueno, por ahí es que viene, condicionamientos sociales para que te des cuenta lo absurdo y lo mucho que calan las palabras y esos mensajes que recibimos desde que somos chiquitos. Así es que hagamos un mejor trabajo con nuestros chiquitos a dar mensajes más ecuánimes, más reales, más positivos, más congruentes con lo que tendría que ser la expresión saludable sexual del ser humano. Mi gente, los dejo con eso esta semana. Voy con más de estas preguntas para el próximo miércoles con Alesa. Así es que los veo prontito. Un beso grande. Chao.